Compasión Con lo mucho que tienes que fingir Pues yo sé Que me sigues queriendo como ayer En tus noches de tristeza y soledad Pensando en Sé que suspirás Cuando recuerdes Nuestra inicia pasión Cuando al comprender Que por cobarde Renunciaste a este dolor Compasión Es lo único que siento yo por ti Pues quien ha de vivir sin amor Se merece con pasión No 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 Renuncias a este amor Compasión Es lo único que siento yo por ti Pues quien ha de vivir sin un amor Se merece compasión Es lo único que siento yo por ti